En las historias bíblicas, los sueños y las visiones son como hilos brillantes que conectan lo humano con lo divino. Son un puente sagrado entre la tierra y el cielo. A través de estas experiencias, Dios comunicaba su voluntad, guiaba a su pueblo y les mostraba el futuro. Los sueños y las visiones no eran solo imágenes pasajeras o fantasías nocturnas, sino encuentros profundos con Dios, con mensajes muy importantes. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios habló a las personas a través de sueños y visiones. Estas comunicaciones divinas a menudo ocurrían en momentos de incertidumbre, dando dirección y tranquilidad. Eran como un consuelo en tiempos difíciles y una luz de esperanza en la desesperación. Desde los patriarcas hasta los profetas, los sueños y las visiones fueron muy importantes para las vidas de las personas y para la historia. La importancia de los sueños y las visiones en la Biblia nos enseña que debemos estar abiertos a recibir mensajes de Dios de diferentes maneras. Así como Dios habló a las personas en la antigüedad, Él sigue comunicándose con nosotros hoy. Aunque la forma de comunicación puede ser diferente, la idea es la misma. Dios quiere conectarse con nosotros, guiarnos y mostrarnos sus planes para nuestras vidas. Si estamos abiertos a escuchar a Dios, podemos sentir su presencia de maneras profundas que nos cambian la vida. Es muy importante reconocer que estas experiencias vienen de Dios para entender lo que Él nos quiere decir. No todos los sueños y visiones son de Dios. Por eso es importante saber diferenciarlos y buscar sabiduría a través de la oración y la reflexión. Si tenemos una relación cercana con Dios, podemos distinguir entre su voz y nuestros propios pensamientos y deseos. Así podemos aceptar los mensajes que realmente vienen de Dios y seguir su guía con confianza y claridad. Una de las historias más interesantes de sueños y visiones en la Biblia es la de José. A través de varios sueños, José supo lo que iba a pasar en su futuro, incluyendo que llegaría a ser muy importante en Egipto. Al principio, nadie creía en sus sueños y sus hermanos le tenían envidia, pero al final, los sueños se hicieron realidad. José pasó de ser esclavo a ser un líder. Su historia nos muestra el poder de los sueños como mensajes de Dios. Otro personaje importante que tuvo comunicación con Dios a través de sueños y visiones fue Daniel. Daniel podía interpretar sueños, incluso los de reyes y gobernantes, y por eso todos los respetaban. Daniel no interpretaba los sueños con su propia sabiduría, sino con la inspiración de Dios. Él revelaba el poder de Dios sobre las naciones y el futuro de la historia. Las experiencias de Daniel nos muestran la gran importancia de los sueños y las visiones en la política y la religión de su tiempo. El profeta Ezequiel también tuvo muchas visiones, a menudo con imágenes simbólicas y apocalípticas. Estas visiones mostraban el juicio de Dios, su promesa de restaurar las cosas y el futuro de Israel. Aunque las visiones de Ezequiel eran complicadas y a veces preocupantes, nos recuerdan la santidad de Dios, su justicia y su gran amor por su pueblo. También pensemos en el apóstol Pablo, cuyas visiones fueron muy importantes para que se convirtiera al cristianismo y para su trabajo después. Cuando vio a Jesús resucitado en el camino a Damasco, Pablo dejó de perseguir a los cristianos y se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia. Las visiones de Pablo confirmaron que Jesús había resucitado y también le dieron dirección y ánimo para sus viajes misioneros. Sus experiencias nos muestran cómo las visiones pueden cambiar la vida de las personas y ayudar a que el reino de Dios crezca. Los mensajes de Dios a través de sueños y visiones cambiaron mucho la vida de quienes los recibieron. Estas experiencias a menudo llevaban a grandes cambios, llamando a las personas a aceptar nuevas responsabilidades, a empezar viajes difíciles o a luchar contra la injusticia. Los mensajes no solo guiaban a las personas, sino que también les daban fuerza para cumplir con el propósito que Dios tenía para ellas. Además, estas comunicaciones divinas daban consuelo y fortaleza en tiempos difíciles. Les aseguraban a las personas que Dios estaba con ellas, que las amaba y que tenía un plan para sus vidas. Esta seguridad les ayudaba a superar las pruebas, a vencer los obstáculos y a mantener su fe incluso en momentos de incertidumbre y sufrimiento. El impacto de estos mensajes divinos no se limitaba a las personas, sino que también afectaba a las comunidades y a la historia. La guía que recibían a través de sueños y visiones a menudo llevaba a cambios sociales y políticos importantes, promoviendo la justicia, la compasión y la reconciliación. Estos mensajes inspiraban a las personas y a las comunidades a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Además, las historias de sueños y visiones en la Biblia nos inspiran y nos animan hoy en día. Nos recuerdan que Dios sigue hablando a su pueblo, dándonos guía, consuelo y esperanza. Al estudiar estos ejemplos bíblicos, entendemos mejor cómo Dios se comunica con nosotros y el poder que tiene su presencia en nuestras vidas. Aunque los sueños y visiones de la Biblia parecen historias de otro tiempo, la idea de que Dios se comunica con nosotros sigue siendo importante hoy. Dios todavía nos habla, tal vez no a través de una zarza ardiente o de ángeles, sino a través de la voz de nuestro corazón, la sabiduría de la Biblia y las cosas que nos pasan en la vida. Debemos aprender a escuchar su voz y a reconocer su guía en medio del ruido del mundo. Así como los personajes de la Biblia trataban de entender sus sueños y visiones. Nosotros también debemos pensar en nuestras experiencias, buscando la sabiduría de Dios. Escribir en un diario, orar y hablar con personas de confianza que tengan fe, nos puede ayudar a entender los mensajes que Dios nos envía. Es un proceso de aprender a reconocer cómo Dios nos habla. Recuerda que Dios nos habla a cada uno de nosotros de forma personal, adaptando sus mensajes a nuestras necesidades. Lo que le revela a una persona puede ser diferente de lo que le revela a otra. Lo importante es estar abiertos a escucharlo, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y nos guiará por el camino que tiene preparado. Cree en la posibilidad de que Dios te esté hablando, incluso ahora. Él quiere tener una relación cercana contigo, quiere guiarte, darte consuelo y darte la fuerza para que vivas una vida con propósito. Si estás atento y dispuesto a escuchar, podrás sentir el poder de Dios en tu vida, tal como lo hicieron los personajes de la Biblia hace mucho tiempo. Gracias.